Hoy no me ha abierto Si soy cariño, soy la masa Soy hijo de licenciado Mi puñecano y mi gente Siempre he tenido el respaldo Yo estoy porque me pusieron Les agradezco ese puesto Yo vivo para la creencia A mi padrino recierto A ver, por favor, se paga Y lo he venido aplicando Como buenas amistades Y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra Y de la familia un hermano Me refiero al 1-5 Y trae la pistola al cinto A mí me gusta la fiesta Hace a la presa En julia tan agua La marica, la navanda Aguas heladas, la empresa apaga Y que a mi gente no le falte nada Si me voy a dar en los neves Asegurado que siempre viene Y enunciado Las calles arden Yo estoy alerta Y para mi gente Mi licenciado Me miran apresurado Hoy rumbo para el dorado Hoy tengo algunos pendientes Hoy soy muy enamorado Se tocaran las moteras Me gusta ser respetado En el cielo de tu árbol de mancho En el cielo de tu árbol de mancho Y a mi gente no le falte nada Y si me acompañan los neves Asegurado Que siempre viene Y enunciado Las calles arden Yo estoy alerta Y para mi gente Mi licenciado Pero no me voy a dar en los neves 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 Gracias por ver el video.